Hola, exploradores de la naturaleza, bienvenidos a este vídeo. Hoy les mostraremos países sorprendentes que la naturaleza guarda. Desde fenómenos inexplicables hasta criaturas que parecen sacadas de un cuento de ciencia ficción. Hoy, te revelaremos 10 secretos sorprendentes que la naturaleza ha escondido por siglos. La naturaleza está llena de misterios. ¿Estás listo? Empecemos. 1. El bosque que brilla en la oscuridad. En algunos bosques de Brasil y Asia, existen hongos que emiten una luz verdosa en la oscuridad. Se trata de un proceso llamado bioluminiscencia, que les permite atraer insectos para esparcir sus esporas. Parece un bosque encantado. 2. La ola eterna del Amazonas. ¿Sabías que en el Amazonas hay una ola que nunca se detiene? Se llama, por Oroca, y es una ola gigante que viaja río arriba durante horas, permitiendo que los surfistas más valientes intenten domarla. 3. El arco de Amram, una puerta natural al desierto. El arco de Amram es una impresionante formación rocosa en el desierto en Israel. Su tamaño y forma lo hacen parecer la entrada a otro mundo, y muchos viajeros lo consideran uno de los rincones más fantásticos de Israel. 4. El lago que hierve. En el corazón del Amazonas existe un lago llamado Sanaitín Pizca, donde el lago alcanza temperaturas de hasta 90 grados centígrados. Se cree que esto se debe a grietas en la corteza terrestre que liberan calor desde el interior del planeta. 5. Las montañas de arcoíris. Parecen sacadas de un cuadro, pero son reales. Las montañas de Vinicunca, en Perú, tienen colores vibrantes debido a la mezcla de minerales en la tierra. Un espectáculo natural único. 6. Los ríos de colores. En Colombia, hay un río llamado Caño Cristales, conocido como el Río de los Cinco Colores. Durante ciertas épocas del año, el agua se llena de tonos rojos, amarillos y verdes, gracias a una planta acuática llamada Macareña Clavijera. 7. El Salto del Ángel, la catarata más alta del mundo. El Salto del Ángel se encuentra en Venezuela. Se encuentra en una caída de 979 metros. Es la cascada más alta del mundo. Se encuentra en el Parque Nacional Canaima, un lugar mágico lleno de tepulles y paisajes que parecen de otro planeta. Definitivamente, un destino que hay que visitar al menos una vez en la vida. 8. El Mar de Estrellas. En algunas playas del mundo, como las Maldivas, el mar brilla por la noche como un cielo estrellado. Este fenómeno ocurre gracias a microorganismos bioluminescentes que iluminan las olas cuando son agitadas. 9. Las Cuevas de Cristales Gigantes. Bajo el suelo de México, se esconde una de las maravillas naturales más impresionantes, la Cueva de los Cristales. Sus gigantescos cristales de Selenita pueden medir más de 10 metros y parecen sacados de una película de ciencia ficción. 10. El Bosque Sumergido. En Kazajistán, un bosque quedó atrapado bajo el agua tras un terremoto. A pesar de estar sumergidos, los troncos de los árboles permanecen en pie, creando un paisaje de otro mundo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido increíble. Déjame un comentario con cuál de estos secretos te sorprendió más. Nos vemos en el próximo video de Mi Universo. Hasta la próxima.